Tomaremos unos dos minutitos para permitir que más personas se unan a la reunión y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esta parte, fueron ganadores del segundo lugar en el programa Mujeres de Cambio, impulsado por Social Lab, Disruptivo TV, City Banamex y Natura. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Tenemos 30 minutos para su presentación. Adelante. ¿Todo bien, chicos? De pronto... Andrea, ¿estás muteada? Tu audio no se escucha. Andrea, ¿tu sonido? ¿Está apagado tu micro, Andrea? Sí. Bueno, no sé si está teniendo problemas para compartir. ¿Quieren que les ayudemos? Sí, porque hace un momento no tuvo ningún problema compartiendo ni escuchándola. Ajá. ¿Nos comenta ya que no se puede desmutear? A ver... ¿Otra vez pasó algo así? Déjame intentar algo, Andrea. Ah, no, pues tú deberías de poner... ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Ya, ya se pudo. Ya. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya te he escuchado. Ah, perfecto. Ahora voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Muchas gracias. Listo, ¿ahí pueden verla ya? Sí, ya se ve. Sí. Perfecto. Bueno, pues hola a todos. Estamos muy contentos por estar aquí. Gracias por el espacio, por el tiempo para escuchar sobre nuestro proyecto. Hoy, Carla, Sebastián y bueno, yo, Andrea, queremos platicarles un poco sobre nuestra experiencia en este camino del emprendimiento social a través de nuestro proyecto Lactando. Y bueno, pues esperamos que les pueda ser de utilidad lo que van a escuchar hoy, sobre todo pensando en que nosotros estuvimos alguna vez en sus lugares como alumnos. Y bueno, vamos a comenzar un poco exponiendo la problemática y el contexto que en un emprendimiento, sobre todo un emprendimiento social, es gran parte y es el corazón de por qué nace el proyecto. Así que bueno, nueve de cada diez mujeres en el país que se encuentran en periodo de lactancia abandonan sus carreras porque no encuentran políticas y fomentos dentro de sus espacios laborales que las apoyen durante este periodo. Bueno, ahora a mí me gustaría poder introducirlos a la gran problemática que nosotros identificamos en torno a las mujeres trabajadoras en nuestro país. Encontramos que en la actualidad, con la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, ha provocado la necesidad de que ellas tengan que salir de casa, lo que ha repercutido de manera directa en la práctica de la lactancia. Esta situación ha generado un abandono precoz de la lactancia, ya que cuando termina su permiso de maternidad y ellas tienen que regresar al trabajo, se encuentran con la dificultad de no poder encontrar un equilibrio entre su maternidad y su profesión. Esta circunstancia ha aumentado de un 13% a un 43% en los últimos cinco años, lo que nos habla de la gran magnitud del problema y que a pesar de su magnitud sigue sin ser atendido. Otras barreras han afectado a esta práctica y una muy grande es el factor cultural que existe en nuestro país. Existen diferentes barreras socioculturales que solamente han ocasionado desinformación sobre el tema, inseguridades hacia las mamás que están lactando y discriminación hacia ellas. Y bueno, una vez planteado este panorama, nosotros nos dimos cuenta de la importancia que tiene la lactancia, no solo para la mamá y su bebé, sino para nosotros como país y como sociedad. Para las mamás y sus bebés les beneficia mucho ya que a los bebés les provee anticuerpos obtenidos en la leche materna y también fortalece mucho el vínculo familiar. Para las empresas ayuda a disminuir el ausentismo laboral ya que las mamás tienen la opción de poder elegir si ejercer su lactancia o no. Y para el país disminuyen gastos en cuestión de en materia de salud, disminuye el impacto ambiental y también beneficia a tener una sociedad más saludable. Y bueno, ahora en México las instituciones deben otorgar a las mamás que están en periodo de lactancia sueltos derechos, como lo es dos reposos extraordinarios de 30 minutos y un espacio donde poder realizar esta actividad. Lamentablemente no siempre se puede asegurar que estos derechos se cumplan. Sin embargo, con la actual visibilización de las problemáticas de género, ya se han creado nuevas leyes que apoyan de forma más concreta a que las madres puedan ejercer su lactancia de manera libre. Como lo es la ley para la protección, apoyo y promoción de la leche materna. Esta ley es muy nueva, aún no se aprueban muchos estados de nuestro país, pero dentro de los que sí está aprobada ya es nuestra ciudad, Puebla. Y bueno, a partir de esto que ya les platiqué, nosotros nos vimos en la necesidad de poder conocer la problemática más a fondo. Es decir, queríamos como entrevistar y ver la realidad de las mujeres y de las mamás que vivían en su día a día. Por lo que les realizamos ciertas preguntas y una de ellas fue que queríamos conocer qué método utilizaban al momento de tener que regresar a sus trabajos y haber decidido continuar con su lactancia. La mayoría nos dijo que ellas recurren a extraer en su jornada laboral y guardar su leche para después, ya que muy pocas tienen la posibilidad de recurrir a donde están sus bebés o incluso llevar a sus bebés al trabajo. A partir de esto, también les preguntamos en dónde realizaban esta actividad y muchas de ellas nos respondieron que lo hacían en el baño. Son muy contadas las que tienen un espacio en realidad designado para realizar esta actividad, lo que nos habla de lo poco dignificada y visibilizada que está la lactancia. Ahora, a la par de nuestro desarrollo conceptual e investigativo, nosotros realizamos muchos prototipos de distintas fidelidades para que así pudiéramos probar las características que nuestra cabina necesitaba. Comenzamos por las dimensiones y el movimiento dentro del espacio. La cantidad de madres que ocuparía nuestro producto al mismo tiempo, número que cambió de uno a dos a lo largo del desarrollo. La ergonomía que debía estar basada en las medidas de las madres mexicanas y la experiencia intangible al estar dentro de la cabina. Esto último lo probamos con una experiencia en realidad virtual que fue acompañada por una cabina de baja fidelidad, como se ve en la foto de abajo a la derecha, cuya corporalidad empataba con el modelo realizado en tres dimensiones. En nuestro último prototipo que realizamos, nuestro propósito fue probar la cabina antes de su producción, porque queríamos así poder entrar al proceso de manufactura con el producto en su estado más factible y más fácil de producir. Esta última prueba fue muy importante para nosotros, porque aunque nuestro producto fue diseñado bajo todas las normas, requerimientos y los resultados de nuestra investigación establecidos en nuestro brief de diseño, pudimos observar en esta varios cambios ergonómicos y estructurales que iba a ser muy importante que hiciéramos para que las usuarias tuvieran la mejor experiencia y la manufactura ocurriera de la forma más fácil posible. Una vez que nosotros terminamos el proceso de conceptualización y desarrollo, nace Lactando, que es una empresa poblana que busca cambiar la realidad de las mujeres en México. Nosotros somos una empresa que busca ofrecer cabinas de lactancia para los espacios laborales y públicos, así como nuestro servicio, el cual está conformado por una certificación. Nuestra misión siempre será mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres de este país y queremos lograr esto para reducir la brecha laboral por género, visibilizar la lactancia, normalizarla y brindarle dignidad a una actividad mucho tiempo escondida. Ahora, una pregunta que nos han hecho mucho nuestros clientes o posibles prospectos ha sido ¿por qué apoyar a la lactancia materna en el espacio laboral, también en el público? Es aquí donde nosotros siempre les decimos que con esto vamos a permitir que las mujeres puedan desarrollarse como madres y como profesionales. No van a tener ellas que decidir entre su desarrollo profesional o familiar, cosa que es muy presente en estos días. También van a poder visibilizar y atender problemáticas laborales por género y hacer valer los derechos de las trabajadoras en México y terminando por que esto les permite retener el talento, aumentar la tasa de retorno laboral después del parto y darle a sus madres y colaboradoras una mayor satisfacción laboral y fidelidad ante la empresa. Nuestra cabina comercial sirve en estos momentos también como una cabina para el espacio laboral. Esta cabina está estructuralmente conformada por distintos paneles de alubor, de materiales como aglomerados y textiles. Es una cabina que mide unos 2 metros por 2 metros por 1.5 y es también transportable y armable fácilmente. En el interior nosotros buscamos siempre estar generando comunidad. Es por eso que la pared trasera es de pizarrón. En este las madres pueden escribir sus mensajes, tips, opiniones, comentarios, lo que ellas quieran para poder generar esta familia, esta tribu dentro de su empresa. También tenemos con distintos espacios para sentarse, los cuales son muy amplios para que las madres puedan tanto sentarse como recargarse ante las paredes, incluso subir las piernas. Tienen también unas superficies en las cuales pueden poner ellas sus extractores de leche o distintos dispositivos para entretenerse mientras realizan la extracción. En las cabinas de espacios laborales contamos igual con refrigeración para que puedan guardar aquí su leche materna separada del refri de la empresa, así como espacios para la sanitización y distintos objetos que van a brindar una mejor experiencia. Nosotros buscamos tener atrapados a los sentidos de las madres, principalmente el olfato, el tacto y lo visual, porque si una madre se encuentra en un espacio que le puede dar la mayor tranquilidad, paz posible, ella va a poder extraer su leche de la forma más eficiente y mejor. Nosotros logramos esto con un olor que estamos diseñando en lactando para que les recuerde a ellas, a sus bebés, a sus hijos y a esta actividad tan bonita que hacen y puedan entonces fluir en ambos sentidos de la mejor forma posible. Y bueno, nuestra cabina está acompañada por una parte muy importante que es nuestro servicio. Este tiene como objetivo cambiar la perspectiva que se tiene sobre la lactancia y consta de cuatro pasos. El primero es el censo que busca medir las madres potenciales que están en la lactancia o que van a estar amamantando. El segundo paso es una asesoría sobre el correcto posicionamiento y uso de la cabina dentro del espacio. El tercer paso son talleres de concientización para los colaboradores y empleadores de la empresa para que justo cambie esta perspectiva que se tiene en la lactancia y conozcan más sobre su importancia. Esto culmina en nuestra certificación que nosotros llamamos Mommy Friendly para que las empresas sean reconocidas por sus políticas amigables con las mamás. Nosotros consideramos que es de gran importancia de nuestro servicio porque si nuestro cliente pusiera su cabina sin tener esta parte tan importante sería un fracaso ya que, como comentaba hace rato, no se tendría la información o la conciencia sobre la lactancia y al final solo terminaría en generar discriminación o incluso tolerancia hacia las mamás considerando que esto es una etapa muy importante para ellas y necesitan el apoyo de todos los aspectos de su vida. Y bueno, ahora nos encontramos en un momento muy especial en este camino de consolidar nuestro emprendimiento ya que vamos a comenzar con nuestra producción de cabinas y si bien esto conlleva obstáculos más grandes y complejos sobre todo respecto a la importancia o a cambiar esta mentalidad respecto a la importancia que tiene la lactancia en el país en los espacios colectivos, en los espacios laborales poco a poco los vamos resolviendo, encontrando estrategias en nuestro día a día para poder solucionarlos y bueno, al mismo tiempo es un camino de aprender constante en el que todos los días vamos descubriendo cosas nuevas. Y justamente por esto, hoy queríamos también platicarles en cómo hemos llegado hasta aquí y que quizás si alguno de ustedes se ha planteado como este camino en el que puedan emprender encuentren pues consejos, tips o información de valor que puedan aplicar desde ya a estos proyectos o a estos emprendimientos que ya tienen en mente mientras les vamos platicando pues nuestra experiencia. En primer lugar, nos encantaría pues contar o sea, cómo hemos llegado hasta aquí y una de las razones o de los vínculos más grandes que tenemos es con Social Lab, justo por esto que ya mencionaban antes de este premio que ganamos Social Lab es una empresa que se encuentra en toda Latinoamérica y bueno, tiene una sede aquí en México ellos se dedican a apoyar emprendimientos sociales entonces, pues algo que les recomendaríamos definitivamente es buscar este tipo de programas de empresas que apoyen emprendimientos porque hay muchos hay en toda Latinoamérica sin duda y nos pueden ayudar un montón nosotros al entrar en este programa que es Mujeres de Cambio estaba, nuestro proyecto pues cumplía con todos los requerimientos y de 500 proyectos quedamos en segundo lugar lo cual fue pues muy satisfactorio porque de alguna forma era validar como esta importancia que tiene y bueno, con esto ganamos un programa de aceleración de nueve meses en el que aprendimos muchas cosas bien importantes para poder emprender que no se aprenden todas pues desde nuestra disciplina como diseñadores entonces era muy importante como tener estos conocimientos y eso es algo como muy importante como siempre estar abierto a aprender y a tener nuevas formas de ver tu proyecto eso es muy muy importante por otro lado, pues los contactos que tienes dentro de este tipo de programas los mentores que conoces las personas que quieren ayudarte son pues aliados al final que te acompañan en este proceso del emprender y bueno, pues las herramientas que ya mencionamos a partir de estos conocimientos para poder llevar a cabo el emprendimiento como parte de este programa lo que nosotros hicimos fue una campaña de crowdfunding en la plataforma de donadora una campaña de crowdfunding sin duda es una estrategia muy útil cuando ya has probado tu emprendimiento cuando lo has validado ya estás seguro que pues sí, va por ahí entonces hay un montón de plataformas para hacerlo si están pensando en hacer una campaña de crowdfunding les recomendamos como, pues sí investigar como qué línea tiene cada una de estas plataformas nosotros, bueno, en donadora es como una plataforma muy justamente hacia lo social y bueno, pues logramos rebasar nuestra meta con el 118% fondeado y para lo que vamos a usar este capital pues es justamente para poder hacer nuestra primera cabina que por otro lado, también con el programa de mujeres de cambio nos dieron un capital semilla y eso pues también nos ha ayudado a poder darle este impulso que necesitamos a la empresa entonces, bueno, esto es algo bien importante y definitivamente una estrategia que recomendamos para quienes ya estén seguros que ese es el camino que quieren tomar por otro lado, pues se encuentra como esta parte de la difusión del proyecto afortunadamente en nuestro gremio como diseñadores y sé que también los artistas tienen este tipo de espacios que son los concursos o los espacios para exponer tus proyectos que son bien importantes como ya mencionaba Diana al principio bueno, pudimos ser finalistas de los A Diseño y ganadores de los premios Diseña México y bueno, esto ha sido bien importante porque le da exposición al proyecto y eso es algo que no se puede como lograr de una manera tan sencilla y que están ahí para todos y todos pueden entregar sus proyectos y en una de esas igual no lo esperas pero puedes ganar un premio y eso es definitivamente algo que les recomendamos hace algún tiempo nos encontramos presentando el proyecto a unos aliados y uno de ellos había visto nuestro proyecto en la premiación de los Diseña MX entonces fue como una sorpresa porque realmente sí, la gente los ve y está atenta de qué es lo que sucede en el campo del diseño ahora en los estudiantes y bueno, por otra parte también hemos tenido la oportunidad de ser entrevistados por ejemplo para TV Azteca Puebla y la Ibero también nos ha ofrecido otro tipo de espacios como justamente la revista Comunidad estar en Radio Ibero y la exposición que nos da que te dan este tipo de programas como el de Social Lab esto es bien importante y algo que definitivamente les recomendamos cuando están emprendiendo o cuando quieren hacer están teniendo una idea es hablar sobre su idea con todo el mundo con sus amigos con sus conocidos con quien ustedes menos imaginen puede que conozcan a alguien que les interese su proyecto y que quiera ayudarlos de alguna forma eso a nosotros no solamente como para dar a conocer el proyecto sino también en la campaña de crowdfunding y en muchos otros momentos nos ha dado pues herramientas el poder hablarlo para después y bueno, finalmente queremos darles como una pequeña guía con pasos sencillos que hemos aprendido ahora en nuestro camino para que puedan emprender sin morir en el intento ya sea como estudiantes o como egresados bueno, el primer punto que nosotros identificamos es que es de gran importancia el poder generar un equipo multidisciplinar porque muchas veces como diseñadores y más como diseñadores industriales pues te crees todo lo uno y luego te topas con que existen cosas que están fuera de tu rango como lo es lo legal lo contable lo administrativo que pues al final a veces no tienes ni idea entonces el tener como diferentes perspectivas y diferentes formas de ver las cosas aporta al final mucho al desarrollo de tu emprendimiento también otro punto que consideramos muy importante es que pues quizá al inicio sea como muy difícil enfocarte al 100% de tu emprendimiento porque no es como que de la noche a la mañana generes millones y ya puedes subsistir de eso entonces nosotros vemos muy viable el que al inicio puedas como buscar ingresos de otra forma y en que puedas encontrar un equilibrio entre estas cosas también aporta mucho a que generes experiencia en otros trabajos y al final lo puedas aplicar a tu emprendimiento también no importa en qué ámbito de la vida nos lo encontremos el no siempre es algo que nos atemoriza pero específicamente para esto pierdan el miedo porque el no es algo que va a estar presente en casi casi el día a día de el desarrollo de su emprendimiento ya sea interno ya sea externo principalmente incluso con clientes con los que van a manufacturar tu producto no todo se va a realizar no todas las cotizaciones que te pidan y que mandes se van a van a terminar en un producto vendido y el no es algo que repito siempre va a estar presente entonces no hay que tenerle miedo hay que tener en cuenta que es algo muy normal y que siempre existirá y que lo que hará es dar camino a aquel sí que en algún momento llegará y también no compitan hagan compitas porque algo que nos hemos dado cuenta nosotros mucho es que la competencia entre comillas que existe en el mercado se vuelve competencia tóxica o negativa si tú la vuelves pero si tú abrazas tu tema tu producto el área en el que estás ya hemos tenido la experiencia de varias otras empresas o mujeres que se encuentran trabajando en este ámbito que nos extienden oportunidades para que nosotros podamos dar difusión o hacer crecer nuestro producto aun cuando este podría entrar en directa competencia económica con la de ellas entonces el que nosotros generemos un ambiente positivo y bueno de trabajo incluso con aquellos que están vendiendo lo mismo en nuestra área lo único que puede generar es mejores productos mejores empresas para nuestro país bueno por otro lado que no te van a equivocarse y desde ya desde que están en clases hasta siempre en la vida el equivocarte es significa que estás aprendiendo que estás caminando y que estás avanzando y esto va un poco también ligado a justo el superar el que te digan que no o sea cada vez que alguien te dice que no o que puedes mejorarlo estás aprendiendo algo que a la siguiente no vas a volver a cometer a nosotros nos daba muchísima angustia al principio como hablar con clientes y ver así que ay no me van a decir que no pero al final intentamos diferentes cosas o sea intentamos distintas estrategias y un día mandamos una cotización de una forma y si no responden bueno ya sabemos que así quizá no era el camino y podemos intentar otro hasta perfeccionar esta técnica o la producción o el prototipo o lo que sea que estén haciendo no teman a equivocarse definitivamente es parte del proceso y va a ocurrir o sea va a ocurrir siempre pero es parte de y la paciencia y la disciplina un emprendimiento en promedio toma cinco años para consolidarse entonces todos los días al final es como un recordatorio de pararte de la cama y recordar el por qué lo estás haciendo definitivamente si algo como diseñadores les podemos decir es que lo más importante es que se enamoren de la problemática no tanto del producto porque se puede ir evolucionando siempre y creo que seguro lo sabrán muy bien pero la problemática está ahí y es el por qué te paras todos los días para intentar solucionarla entonces pues un poco eso o sea la pasión que tienen por las cosas aquello que te mueve definitivamente va a ser la diferencia para que puedas tener paciencia todos los días a lo largo de este camino hay días mejores que otros pero sin duda vale muchísimo la pena las satisfacciones son muy grandes cuando logras ver que tu proyecto va avanzando y la disciplina sin duda también es algo bien importante sobre todo cuando trabajas y emprendes al mismo tiempo porque tienes que establecer pues sí horarios al final tú eres tu propio jefe y no hay nadie que esté ahí para decirte qué es lo que tienes que hacer entonces ser súper disciplinados es algo que una habilidad o una sí algo que tienen que desarrollar para continuar y bueno ahora sí si tienen alguna pregunta algún comentario cualquier cosa además de poderlo decir aquí les dejamos aquí nuestro 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 contacto para que nos por si les interesa por si quieren decirnos cualquier cosa ahí estamos súper atentos gracias muchísimas gracias chicos yo solo puedo decir que la experiencia que nos están compartiendo ahorita es el ejemplo de que pueden ser ustedes los agentes de cambio ¿no? para este tipo de problemas que tienen muchísima importancia pero que luego pasan desapercibidos entonces justamente ustedes están generando estos pasitos para lograr llegar a esto que llamamos el buen convivir ¿no? entonces muchísimas felicidades chicos y pues a ver vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí Canchola les manda felicitar por su trabajo gracias gracias Canchola también también el propio Jesús gracias Santiago nos menciona me encanta el proyecto y tengo muchas dudas perdón 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 ¿cómo le hago para exerir el modelo? ¿cómo afecta el home office a su proyecto? ustedes crearon la certificación o la otorga un externo y por último lactando funciona como un modelo de renta de la cabina o se compra si tuvieron las tres sí 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 pues a ver para responder la primera ¿cómo afecta el home office a nuestro proyecto? principalmente lo ha afectado en las pruebas de este mismo y en el proceso de manufactura porque pues es mucho más difícil que nosotros podamos desarrollar todas estas partes sin tener el constante contacto que necesitamos con por ejemplo las madres con los bebés y pues ya también en la búsqueda de proveedores de materiales etc sin embargo con toda honestidad en el desarrollo en el día a día de nuestro proyecto en nuestras juntas en lo que hacemos tanto de diseño como de administración lo hemos podido manejar bien y no ha habido problemas hasta ahora tenemos juntas virtuales como unas tres a la semana entonces ha sido algo que sí se pudo ser un reto al principio pero mientras fuimos avanzando nos fuimos acoplando bien y bueno y por otra parte como en cuanto a nuestro producto en sí o sea cómo ha afectado el home office y supongo que te refieres también a esta parte del retorno laboral o sea el principio o cómo las empresas se han adaptado a esto y sí sin duda ha sido un reto en ese aspecto porque hemos tenido porque hemos tenido que evolucionar el proyecto lo comenzamos en 2019 antes de que viéramos venir la pandemia entonces pues sí al final ha sido evolucionar el servicio como ampliarlo a otras áreas a las que en un principio quizá no las teníamos contempladas y ahora sí por eso justamente nuestra cabina se adapta a los espacios colectivos pueden ser desde centros comerciales hasta aeropuertos porque al final pues en todas las áreas hay mamás y están ahí siempre quizá no las vemos siempre o no es algo que tengamos tan presente porque pues sufren muchísimo este estigma pero definitivamente las mamás están en todos lados entonces un poco así hemos podido sobrellevar este asunto del home office y respondiendo a la pregunta de la renta y la venta pues justamente tenemos las dos modalidades la venta pues la tenemos como quizá para espacios como más fijos como oficinas hospitales como esos lugares que quizá la cabina no tendría que moverse y la renta la tenemos pensada justamente para espacios como más centros comerciales quizá para eventos entonces tenemos las dos modalidades para que pues al final el cliente pueda tomar la decisión y pueda adaptarse también a lo que él necesita y la certificación la certificación la brindamos nosotros estamos ahorita cerrando justo como contratos y contactos para que esté avalada por algún organismo externo con mayor renombre pero sí es otorgada por nosotros muchas gracias chicos les mandan la verdad es que muchísimo amor muchísimas felicitaciones gracias por acá por ejemplo Tina les dice felicidades que bueno verlos y saber que siguen adelante con este importante proyecto son agentes de cambio y no surgen estos cambios y saqué una pregunta por Gustavo ¿qué recursos de investigación ocuparon para el proyecto? y otra pregunta de Jimena ¿cómo surgió la idea? bueno como parte de la investigación usamos distintas técnicas la verdad es que bueno fue parte de nuestro AC3 entonces fue un proceso bien bien completo al principio pues justamente porque ninguno de nosotros es padre ni madre fue complicado como y lo más importante era entender al usuario entonces aplicamos distintos métodos o prácticas una de ellas pues nos basamos mucho en estas herramientas como son hacer un mapa un journey map ¿no? y sentarnos con las mamás para que nos explicaran cómo es su experiencia primero por ejemplo en el primer prototipo que hicimos pues teníamos que para empezar fijar qué tipo de cosas tenían que ir dentro de la cabina desde ese primer paso que nos contaran su experiencia entrevistas que otro tipo de cosas para medirlas la experiencia dentro de dentro de la cabina fue muy importante bueno me parece que si ustedes se meten a IDEO.com ahí van a poder encontrar un montón de herramientas pero y justo usamos algunas de ellas como para medir su comodidad dentro de la cabina este tipo de saber también cuándo no eran como tan sinceras ¿no? porque a veces como usuario pues piensas o dices las cosas que tú crees que el diseñador o la persona que te está entrevistando quiere decir pero a la hora de la hora en realidad es otra ¿no? o sea por ejemplo en la parte del pudor que tienen las mamás muchas nos decían no, sí a mí no me importa estar como con otra mamá ¿no? y otras nos decían no, a mí sí entonces como para encontrar un punto medio fueron muy importantes estas herramientas para realmente encontrar los dolores que tenían las mamás espero que esto resuelva la pregunta y no me acuerdo cuál era la otra la idea ¿cómo surge? vas bueno la verdad como ya dijo Andrea este fue nuestro proyecto de tesis la idea surgió de una forma muy espontánea estábamos formando equipo decidimos que queríamos sabíamos que queríamos realizar un proyecto para visibilizar y ayudar como que temas de género cosas por el estilo y en primera instancia no logramos ponernos de acuerdo en que es lo que queríamos pero conforme estábamos hablando y fuimos haciendo lluvias de ideas nos dimos cuenta que los integrantes del equipo todas nuestras madres habían tenido que o dejar su trabajo para continuar con la lactancia de nuestros hermanos o nuestra o dejar la lactancia para continuar con su trabajo entonces ya con esto fuimos platicándolo viendo y nos metimos a un tema enorme la verdad no teníamos idea de lo grande lo increíble que iba a ser pero pues llegamos la verdad de pura suerte al tema casi casi no fue suerte es el proceso muy bien miren Claudia les dice muchas felicidades me encantó la sensibilidad que transmiten al hacer un proyecto sobre este tema pero me gustaría saber cómo es la situación de acercarse a una madre y hablarle su proyecto cómo reaccionan a esta noticia es bien chistoso porque siempre que platicamos con mamás la respuesta es la misma a mí me hubiera encantado poder tener una cabina así o a ver o sí entonces pues te das cuenta que en realidad pues sí es un problema que es más común de lo que pensamos y que sí afecta en muchos ámbitos la primera la primera mamá que tuvimos la oportunidad de platicar pues hasta incluso se nos puso a llorar ¿no? y obviamente te habla como de la de que no solo es un problema de ay bueno pues dejo la lactancia y ya ¿no? o dejo mi trabajo y ya es un tema que sí va como más a fondo y que y que habla de cómo está la situación en en cuestión de de los trabajos sí creo que es súper bonito siempre ha sido como muy lindo este contacto o al menos es la parte yo creo que más disfrutamos de este proceso el poder hablar con las mamás es súper satisfactorio poder escuchar sus sus experiencias y aprendemos un montón de de ellas y sí bueno al principio fue un poco difícil como saber por dónde podíamos contactarlas porque pues no es como una mamá que te encuentras en la calle ya la vas a entrevistar pero por suerte nos encontramos con distintos organismos como la liga de la leche donde las mamás se reúnen y platican sobre sus problemas y fue a partir de ahí como pudimos ir entrando en este pues sí en esta tribu o en estos grupos de mamás que que son tienen problemas de lactancia o se han encontrado en ellos o que también ayudan a otras mamás en este en este camino de la lactancia muchas gracias Jesús nos hace tres preguntas nos dice lo siguiente una pregunta rápida que es un punto que ya tomaron que pero que dirían que es lo peor que les puede pasar a alguien que está realizando un proyecto sería lo peor que les puede pasar otra pregunta que recomiendan hacer si ustedes se esforzaron en investigar y hacer todo el proceso pero que al final por equis cosas te digan que tu proyecto no sirve que recomendarían ahí y por último consejo para los que están estudiando así pues a ver lo peor que podría pasar la verdad es que tu proyecto simplemente no despegue que no haya interés en el mundo profesional en el mundo comercial y pues no lo logres que pues que haces ante esto pues la verdad va a sonar como papá pero pues te levantas te sacudes las rodillas y sigues o sea estoy seguro que en el desarrollo y en todo lo que pasó desde que lo empezaste hasta que simplemente no se pudo aprendiste muchísimo y son cosas que vas a traer a tu siguiente emprendimiento startup desarrollo proyecto equipo trabajo etc por otro lado la otra en cuanto a la otra pregunta de qué haces cuando tienes un proyecto y ya le diste mil vueltas y no más yo creo que sería cambiar de enfoque o al menos a nosotros nos ha ayudado mucho como presentarlo a alguien que igual y no tiene nada que ver con lo que tú haces y que te diga o sea cuál es desde su perspectiva cómo ve tu proyecto y a veces uno está como muy clavado en que tiene que ser de una forma y es que tú te lo imaginaste así y tú querías que eso se quedara porque era la parte que más te gustaba pero no siempre eso funciona y entonces uno tiene que ir cambiando pues el proyecto o sea nuestro proyecto definitivamente no es el mismo a como lo comenzamos han cambiado varias cosas que nos han porque es justamente el contexto lo que nos ha llevado al producto que tenemos hoy y que seguramente sabemos que seguirá cambiando a lo largo de estos años ¿no? Entonces bueno yo te recomendaría que hablaras con otras personas y que te dieran como su opinión acerca del proyecto y quizá a partir de ahí puedas tener nuevas ideas opiniones más frescas y darle la vuelta a partir de otra perspectiva Exacto o sea es muy raro que un proyecto nos sirva absolutamente para nada nunca ante nadie entonces si alguien te dice que no sirve probablemente es porque para esa persona no le sirve nosotros nos encontramos con muchas personas a las que en nuestro proyecto nos decían yo no compraría esto yo mejor las despido o sea cosas por el estilo entonces es cuestión de encontrar a quien le sirva y mantener como dijo Andrea esto exponer tu proyecto al mundo a muchas personas y ir buscando evolucionando y llevándola a distintos entornos ámbitos áreas etcétera y como consejo para el AC3 creo que hace la diferencia que hagas algo que realmente te gusta o sea con lo que te sientas identificado y que lo veas como o sea si te gusta este camino del emprender o te lo has planteado o sea que no solamente lo veas como tu proyecto con el que sales y ya sino como o sea para nosotros pues al final es nuestro proyecto de vida o sea es como algo a largo plazo que en el momento quizá no lo veíamos así pero sí que era algo que nos apasionaba o que le vimos pues sí muchísimo potencial desde el principio entonces apasionate por lo que haces desde ya o sea desde ahora que están estudiando es el mejor momento para apasionarse por lo que hacen y pues eso yo creo que ese sería como lo más importante porque de ahí pues todo va fluyendo solo o sea si te gusta no te va a costar hacer las demás cosas o las vas a hacer con muchísimo más gusto qué bonito consejo muchas gracias este bueno Tirso les dice felicidades maravilloso proyecto los amo por otro lado Verónica nos pregunta hola me encanta el proyecto tienen planes para expandirse a otras ciudades que no sean pueblas y cómo combaten los prejuicios que se tienen sobre la lactancia sí justamente de hecho la mayoría de los clientes potenciales clientes que hemos tenido han sido fuera de Puebla y sí obviamente a nosotros nos encantaría que hubiera una cabina en cada estado bueno sí se puede más pero sí sí tenemos en perspectiva el poder crecer hacia otros estados ¿y cuál era la segunda pregunta? ¿cómo combaten los prejuicios que se tienen sobre la lactancia? pues ese es un camino más complejo que yo creo que va a tomar algún tiempo o sea nosotros lo vemos como un primer paso para la normalización para este largo camino sí definitivamente nuestra cabina es como eso una aportación al principio de este largo proceso pero pues con información al final tenemos hay un montón de investigaciones de estudios que se han hecho sobre apoyar los beneficios que tiene apoyar la lactancia y creo que eso siempre le da como mucha validez a lo que haces entonces pues tener este tipo de información nos ayuda para poder convencer o platicar o sí sobre los beneficios que tiene la lactancia en el país y como sociedad muchas gracias Héctor nos menciona hola varios alumnos de textil han hecho prendas directamente para madres lactantes con interesantes alternativas podrían ver como una posibilidad futura encontrar un punto de unión con ambos proyectos sí porque o sea nosotros estamos lanzando lactando con una cabina de lactancia sin embargo pues nuestra idea la idea de nuestra empresa pues sí es crecer en la oferta de productos en todo el ámbito de la maternidad y lo que está en globa entonces en efecto sí prendas para madres lactantes 100% podrían ser algo que entraría en lactantes platiquémoslo es más tienen nuestro contacto ahí al final échenos un correo muchas gracias por esto este aquí nos preguntan algo bien interesante nos dice Daniel ¿cómo fue que descubrieron que esta era la solución al problema? parece que promueve la estigmatización al seguir ocultando en espacios cerrados a las mujeres lactantes pues sí bueno eso fue sin duda algo que desde nuestro hace dijimos esto es algo una pregunta como clave que va a surgir y al final bueno un poco es hay muchas madres a las que personalmente no les gusta hacerlo en el espacio público o sin que tengan un lugar adecuado y por otra parte además de ellas pues es para nosotros es darle un lugar digno a la actividad o sea si tenemos un lugar para sentarnos a comer y hay una mesa para trabajar pues por qué no que haya un espacio exclusivamente para hacer esta actividad que es tan importante es una manera de dignificar la lactancia y sabemos si bien ahora en efecto está cubierta porque las condiciones también sociales son más complejas es un poco esto de nuevo que comentábamos este es un primer paso después a nosotros nos encantaría que la cabina evolucione a ser transparente a que ya no sea una cabina que ahora sean asientos a que imaginar estas posibilidades que pueda haber en cuanto al producto pero hoy en día como en la situación actual que vivimos porque también el producto pues responde a un contexto social nos pareció que esta era la mejor forma en la que todas las madres o la mayoría de ellas se pudieran sentir invitadas a usarla así es porque la cabina la cabina funciona como una especie de publicidad o sea si ves la cabina en no sé en el parque o en tu calle no sé es un decir tú te vas a preguntar bueno pues para qué sirve esta cabina y eso ayuda a generar como un diálogo como no no seguir escondiendo esta situación creo que si fuera esconderlo las mandaríamos a un rincón y que pues no se vea pero yo considero que la cabina es como lo suficientemente visible como para que tú te preguntes qué está pasando ahí y sobre eso ah bueno pues son mamás que están amantando o están extrayendo leche y ya sobre eso se va generando como mencionaba una conversación al punto de que pues esto sea más hablado y por ende sea normalizado entonces sí exacto o sea con este producto damos privacidad a las mamás y visibilización al tema entonces es un buen punto medio muchísimas gracias por ser el puente chicos muy bien aquí nos preguntan qué debilidades o amenazas encuentran en su propuesta pues la pandemia definitivamente es uno de ellos como ya comentábamos como el adaptarla para que dentro funcione y cumpla con todos los requerimientos sanitarios ese es uno de los mayores retos que ahora tenemos y amenazas el regreso o el no regreso más bien a las oficinas es otro de ellos o al espacio público yo creo que esos ahora son como los que los que enfrentamos aparte claro de todos los temas sociales culturales a los que se enfrenta un tema como lo es la lactancia ante la sociedad mexicana muchas gracias bueno por aquí le siguen mandando mucho amor que hay Diego que desean que sean parte de los evaluadores de ACE los felicitan bastante que se sean éxito y hay una última pregunta dice hola primero que nada felicidades está muy inspirador ¿cómo se podría implementar las cabinas o la idea de lactando en pueblos remotos? qué interesante pregunta yo estaba leyendo la pregunta y estaba pensando que quizá en pueblos remotos o incluso indígenas yo creo que lactando podría transformarse a ser como una especie de taller o como plática porque no me acuerdo con quién hablábamos pero nos comentaba justamente que en los pueblos que está más bien que está mal vista la lactancia porque es considerada como un acto que es para gente pobre entonces o de bajos recursos entonces yo creo que que ahí podría transformarse como una especie de taller y que sea como de no pues al final es una actividad completamente natural y que te puede beneficiar en muchos aspectos ¿no? desde lo económico lo salud la salud entonces yo creo que así pensaría que podría como funcionar lactando en estos lugares sí por otra parte igual antes cuando estábamos como al principio entrando en el tema y en la problemática recuerdo que hablábamos con una dula que son estas mujeres que se dedican a asesorar a las mamás en proceso de lactancia y en el parto y nos decía que al final esta idea como de estigmatizar la lactancia es una idea muy colonizadora y muy occidental porque es algo que está en la cultura y era algo que estaba como muy dentro de las culturas originarias del país entonces al final pues yo creo que más bien en estas comunidades es algo más normalizado que en la ciudad se encuentra el problema como mucho más en la ciudad entonces justamente como retomando esto que dice Carla yo creo que sería bien importante como seguir empoderando la actividad y como hacerles saber la importancia que tiene que lo sigan practicando que sigan practicando la lactancia las mujeres de comunidades más alejadas o de comunidades indígenas o cualquier otra Muchas gracias a estas participaciones más si me permite Valeria creo que tres Valeria les dice hola me encantó su proyecto quería saber si no fue difícil trabajar con amigos no se presentaron problemas significativos con ello y por otro lado un usuario desconocido nos dice ¿cómo se controla el aspecto de seguridad en el espacio público? pues como en cualquier equipo como en cualquier relación claro que hay roces claro que hay discusiones debates no me atrevería a decir peleas creo que eso es mucho pero en nuestro caso no porque digo aparte de la amistad que llevamos nosotros ya habíamos trabajado juntos en varias otras ocasiones y habíamos encontrado que nuestra dinámica específica de trabajo la verdad se complementaba muy bien entonces yo creo que mientras tus amistades sean lo suficientemente fuertes y también pues eso funcionen a la hora de trabajar juntos no vería problema sí creo que también requiere como madurez emocional como entender que cuando hablamos de este tipo de temas es como por un objetivo en común que tenemos entonces es como pues todo pensando en el bien de lactando entonces un poco ha sido eso y muchísima comunicación hay que saber separar lo personal con lo laboral justo justo eso es lo que iba a decir perdón ¿y cuál era la otra? ah la del espacio público seguridad en el espacio público bueno ahora la cabina está pensada justamente para espacios les llamamos colectivos porque justamente no son del todo públicos es decir ahora ahora la cabina no está preparada para estar en el zócalo por ejemplo justamente por este tipo de aspectos que alguien pudiera entrar que no es una mamá o esperar a alguien afuera una mamá y después asaltarla o no sé cualquier tipo de situación que ustedes puedan imaginar justo por eso ahora lo estamos pensando si en espacios colectivos donde puede ser no sé me imagino Six Flags tú entras a Six Flags y en teoría es un espacio público pero hay seguridad dentro de Six Flags es decir alguien en la noche puede asegurarse que la cabina está bien que no se la van a llevar cargando entre otras dinámicas pero en cuanto a la seguridad de las mamás estamos trabajando justamente en que la chapa sea como especial para que no cualquiera pudiera entrar o si ya hay una mamá adentro no sea alguien más puede entrar mientras ella está en la actividad o cualquier otra situación muchas gracias ya habrá sido la última pregunta ¿qué tan escalable es su proyecto negocio hasta ahora? porque si bien muchas empresas no les dan la importancia que merece este tipo de problemas lactantes y es poco probable que deseen invertir en ellos ¿cómo le hacen para encontrar a sus posibles clientes? y dice a mesoproyecto muy útil y necesario en México y el mundo felicidades gracias yo creo que como primer paso justamente nos hemos enfocado en empresas que ya tienen como concepción de este tema es decir por ejemplo las empresas que son socialmente responsables ¿no? o este tipo de empresas que tienen certificaciones y que están conscientes sobre el tema creo que ese es como un primer buen primer punto para empezar y que las demás empresas vean que pues ah oye pues es que a lo mejor la mujer que iba a contratar se está yendo a la empresa que sí sabe que la va a apoyar y conmigo no se está yendo entonces yo creo que empezar por este punto es buen camino sí afortunadamente otras empresas comienzan ya a tener noción de la importancia de la inclusión en todos los sentidos entonces y pues al final es una competencia siempre nos han dicho no ustedes cuando vean que una lo tiene la otra que es directamente su competencia seguro que lo va a querer porque es están comunicadas también siempre las empresas las universidades las escuelas entonces pues sí de esa forma creo que también es muy escalable como pensándolo en esa situación porque al final o sea si te pones a pensar pues es que las mamás están en todos lados ¿no? entonces lugares donde pueda haber una cabina pues son un montón y hay pues por lo menos en el país muchísimos de estos espacios ¿no? centros comerciales aeropuertos hospitales hoteles restaurantes en fin puedo seguir con la lista pero sí es como por eso es escalable el proyecto y faltaba otra o ya era eso no sé si ya respondieron cómo encontrar a los posibles clientes pues bueno en realidad hasta ahorita hemos tenido la suerte de que los clientes han llegado a nosotros la mayor parte de los que hemos tenido sin embargo cuando hemos hecho búsqueda de clientes como mencionó Carla o sea nosotros realizamos investigaciones de empresas que cumplan ya con ciertos criterios porque sabemos que entonces sí estarán interesadas y de ahí en fuera no es nada más que buscar contactos escribir ofrecer muy bien pues muchísimas gracias Andrea Carla y Sebastián increíble su proyecto creo que también increíble su experiencia y que nos la puedan compartir en este momento bueno pues no me queda más que decirles que aquí están sus constancias se las hacemos llegar de forma digital muchísimas gracias Andrea Carla y Sebastián muchísimas gracias también a todos los que estuvieron aquí participando activamente en las preguntas bueno también escuchando la ponencia y bueno les recuerdo que después del descanso tendremos el taller que es el pitch de venta con Alejandra Marín a las tres y media y les cedo la palabra al director del departamento Javier Reyes muchísimas gracias muchas gracias yana gracias también de nuevo a Sebastián a Carla y Andrea por compartirnos experiencia de verdad que son referencia con su proyecto de lo que nos gustaría seguir teniendo entre nuestros alumnos desde el diagnóstico que hicieron la detección del problema la utilización de la metodología en el diseño el pensar en sus usuarios el atender una necesidad y una problemática y hacerlo también viable económicamente pues también lo hace pues un proyecto pues atractivo para todos y para lo que buscamos en nuestros alumnos así que valoramos todas esas recomendaciones incluso muy prácticas que nos dieron de verdad que gracias y nos gusta tenerlos cerca estamos orgullosos de ustedes y sabemos que van a seguir generando proyectos de gran impacto muchas gracias les mando un abrazo muchas gracias Javier gracias a todos por este espacio nos encanta poder compartirlo y regresar aquí para para platicar con todos gracias y ya para cerrar pues comentarles que en estos dos días comentarles a todos que en estos dos días de la cátedra pues hemos tenido el privilegio de escuchar testimonios de emprendimientos de diversas áreas del campo creativo con sus propias formas de abordar su labor con enfoque social y fue a través de 14 sesiones entre charlas y talleres que nuestros invitados ponentes han demostrado actuar como agentes de cambio perfilados al fortalecimiento de un orden socioeconómico más equilibrado más sostenible que busca reducir la brecha entre los más privilegiados y los más vulnerables entonces pues bueno yo también les quiero agradecer a todos los estudiantes y también a los asistentes en general porque no solamente fueron estudiantes tuvimos también asistencia de otras personas de diferentes partes entonces les agradezco su entusiasta participación y el diálogo que han tenido con nuestros ponentes a través de sus preguntas y demás a estas sesiones acudieron entre 350 y 550 personas entonces pues fue un grupo nutrido creemos que incluso podríamos tener más para la otra pero creemos que fue una buena participación considerando varios factores y bueno pues confío que las diversas experiencias que conocimos en estos dos días pues sirvan de inspiración para que sigamos trabajando desde nuestras profesiones y nuestras disciplinas con un liderazgo más consciente y teniendo como horizonte emprendimientos que consideren el crecimiento equilibrado y sostenible para el medio ambiente para la integración social y para pues ese mundo que buscamos desde nuestras universidades o desde nuestro sistema universitario jesuita un mundo más justo y más equitativo y también pues gracias a todos mis compañeros del DADA que aportaron ideas para la conceptualización de esta emisión de la cátedra que fue nuestra primera experiencia totalmente virtual y que también pues han ayudado a realizar la labor de invitar y ser anfitriones de nuestros ponentes gracias a los moderadores y a todos los que ayudaron con la difusión y la logística a Paco Castro a Andrés Palma con el apoyo en las sesiones a Manuel Ciordia en el seguimiento al desarrollo de la plataforma y también a los compañeros de TIC y de Eventia que es la misma plataforma que se usaron y bueno ya lo dijo Diana todavía queda la última actividad hoy por la tarde para los que se inscribieron al taller de Alejandra Marín recuerden que hoy todavía queda la última sesión arrancando a las 3.30 y de nuevo muchísimas gracias a todas y a todos y nos veremos en la cátedra del 2022 esperando ofrecerles pues otro evento de interés para ustedes un abrazo y gracias gracias